Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven A cada familia en matrimonio, en el nombre de Jesús Amén y Amén Dale fuerte aplauso a la sorprenda de Dios en esta hora Fuerte, fuerte que se escuche Gloria a Dios, que hermoso, amén Vamos a oír la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel Primera de Samuel Primera de Samuel 2 Así podemos leer todos juntos Usted puede tomar nota Puede compartir, como siempre le digo La palabra siempre es de bendición para nuestras vidas Para nuestros corazones Dios nos va a hablar en esta hora Así que es un momento muy especial, muy maravilloso Donde Dios nos habla Y nos da dirección La palabra es la lámpara, dicele, ¿no? Es la lámpara que nos da la dirección para que no tropecemos Para que podamos ver aquel obstáculo que hay en el camino Y poder tener la dirección correcta, amén Por eso es la palabra Una de las tantas cosas Primera de Samuel Uno, dos Quien encontró, diga, amén Así leemos todos juntos Gloria a Dios Y dice así ¿Se escucha bien? Porque yo no tengo retorno ¿Usted me escucha bien? Amén Gloria a Dios Dice así Primera de Samuel Uno, dos Dice Y él tenía dos mujeres A todos sus hijos Estaba así E hizo voto Pero Ana Pero Ana hablaba en su corazón Y solamente movía sus labios Y su voz no se oía Y Elí la tuvo por ebria Entonces le dijo a Elí ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino Y Ana le respondió Diciendo No señor No señor Mío Yo soy una mujer atribulada De espíritu No he bebido vino Ni sidra Sino Que he derramado Mi alma Delante De Jehová Tremendo Vamos a hablar En quien su rostro Vamos a hablar Padre Dice tu palabra Que tu casa será llamada Casa de oración Señor Porque son esta hora Si tú no hablas Yo no quiero hablar Señor Sino que sea tu palabra Esa palabra Que redargulle Que levanta Que exhorta Dios mío Y que Echa fuera Todo espíritu Y un mundo Todo aquello que no sea de Dios Que quiera venir a las mentes A traer incredulidad Que no te permita Concentrarte en la palabra De Dios en esta hora Todo bloqueo mental Brujería Hechicería Perturbación del diablo En tu mente En tu corazón En esta hora Satado Llegado Y reprendido Echamos fuera En el nombre De Jesús Amén Y amén Denle fuerte aplauso A la palabra de Dios Amén fuerte Que Jesús Se dé para la palabra Que la palabra es viva Y no cambia Y dice que estaba Alcana Que era el marido De Ana Y Y ella no podía Tener hijos Ella tenía Un deseo En su corazón Estaba esperando Ese milagro ¿No? Ella estaba Muy afligida Por ese Por ese milagro Que no llegaba ¿Cuántas veces Estamos esperando Orando por algo Que no sucede? A ver Que no sucede Vos te vives orando Y creyendo Y orando ¿Cuántas veces Tenés una oración Que están ahí Y no ha sido contestada Todavía? Yo sola El mío De público conocimiento Que son los papeles Para volver Amén Amén Pero Dios Sabe sus tiempos Y Dios sabe Por qué Pasan las cosas Y usted sabe Que dice que Ana Tenía esta mujer Penina Que la volvía loca Y la hostigaba Y como quien dice Le metía el dedo A la llaga Como ¿No? Esa persona Que a veces Vos decís Esta persona ¿Qué le pasa? Que el enemigo La usa Para perturbarte Para ponerte mal Para meterte el dedo En la llaga Para hablarte De aquella situación Capaz De esa situación Que no sucedió De ese milagro Que vos estás esperando Y te empieza A hablar en contra Y te empieza Y te quiere afligir Y te quiere ver mal Y te quiere que Que te amargue Que se amargue el diablo Porque acá hay hombres Y mujeres de Dios Que no se dejan Amedrentar por el diablo Tú tendrás la victoria Tú tendrás la victoria Yo tendré la victoria En el hombre poderoso De Jesús Aleluya Y una de las cosas Por las cuales Penina volvía loca Ana ¿Sabes por qué era? Dígame por qué Por envidia La envidia Los celos El verte bien Pero qué me va a envidiar Si esa persona Esa persona te envidia Porque tú te ríes Porque duermes Por las noches Porque vienes a la iglesia Con alegría Porque tus hijos Te aman Porque tu esposo Está en tu casa Porque pudiste comer Un plato de comida En paz Y ellos tal vez No lo pueden ni digerir Entonces te quiere afligir Te quiere poner mal El enemigo siempre usa a alguien El enemigo siempre va a usar a alguien Pero gloria a Dios Por las peninas Amén Porque a veces Las peninas Que quieren hostigarte Y que te quieren sacar De tu comodidad Es de bendición también Porque sabe Que a través de esa aflicción Vendrán momentos de victoria Cambiará tu lágrima Tu lamento En baile Verán la promesa De Dios En tu vida Y verás Y verás Y verás Y verás El poder de Dios Y cremarás Y dirás Este es mi Dios Que no me ha abandonado Una de las cosas Que Ana tenía Era esta mujer Que la volvía loca Que la afligía Que la entristecía Dice que era su rival Que la irritaba ¿Cuántas veces Tienes un rival Que te irrita? ¿Eh? En el trabajo Un familiar Que está endemoniado Que te quiere irritar Que te quiere enojar Que te quiere entristecer Que te trae cosas del pasado Porque vamos En el año Acordate Vos lo que era El diablo siempre Te va a querer acordar ¿No? Que vos te olvidaste Que vos eras esto Que vos eras lo otro Las cosas viejas pasaron Era aquí Dios hecho Un hombre nuevo Una mujer nueva Satanás Por más que quieras Resucitar al viejo hombre A la vieja mujer Yo soy una nueva criatura En el poder de Dios Aleluya Mira que esas personas Que parece que están Y te rodean Y te hablan con sarcasmo O con la doble Y te tiras El diablo te tira Y vos a ella Si vos comprás Lo que el diablo te tira Volvés a tu casa Así toda pachuchada A la noche No puedes dormir Pensando lo que te dijo Y me dijo eso Y que me dijo de mi casa Y que me dijo del pasado Y que me dijo del futuro Y que me dijo del presente Y que me habló de esto Y que me habló del otro Hay gente que le encanta Utilizar la maldad Para Con Sarcamo Para verte mal Y te ataca Y te da el talón de Aquiles Y te mete el dedo En la llaga Y dice que Ana Llegó a tal momento Pobrecita Imagínese que encima Tenías que vivir con ella A veces pasa Que tenés que vivir Tenés que vivir Con alguno Que está medio endemoniado Y bueno Hay que seguir orando Dile que está al lado tuyo Seguí orando Que vas a ver La mano de Dios Pero no pastora Yo la quiero liberar Yo la quiero liberar Pero con la mano cerrada No, no, espérense Ore, amén Dile que está al lado tuyo No quieras tomar Justicia por mano propia Ore y crean a Dios Que a su tiempo Dios lo va a tocar Dios va a hacer el milagro Dios te va a dar Lo que estás esperando A veces las peninas Son necesarias Para sacar nuestra mejor versión Para mejorar ¿Eh? ¿Por qué no? Para mejorar ciertas instrucciones En nuestra vida Para querer ir por más Para emprender Para avanzar Gloria a Dios Por eso Pero tienen entendido Que muchas veces La gente Le pasan esas cosas A una de las veces Por envidia Pues a veces Es el mismo enemigo Que les perturba Tanto la mente La cabeza Para utilizarlo Para ponerte mal Utilizarlo Para que tú Eh Eh Diga bueno Ya estoy cansado Ya estoy cansada Más si me vuelvo De vuelta al baile Me voy Me drogo Empiezo a tomar Empiezo a la vieja vida Total Me tiene cansada Esta penina Me tiene cansado El demonio de penina Penino Como sea que se llame Pero tú le vas A sacar la espada Y le vas a cortar La cabeza al diablo Y no le vas a dar El gusto No te vas a ir al boliche No te vas a ir a tomar No te vas a ir a drogar Te vas a ir a la casa De Dios a orar A clamar Porque viene tu milagro Se viene el rompimiento Viene la bendición De lo alto Y cuando más El diablo Se va a levantar Cuando más El diablo Se va a levantar Pero Porque muchos dicen Yo quiero ser Como el profeta Daniel Usted quiere ser un profeta Un hombre Una mujer de Dios ¿Cuánto quiere ser Hombres y mujeres de Dios? A ver Levante la mano Bueno Va a tener que ser pulido Y tiene que pagar el precio Ah Pero esa parte No me la habían dicho Yo no quería esa parte Daniel fue un gran hombre de Dios Pero No se olvide Que hubieron 120 sátrapas Que lo persiguieron Hasta tirarlo En el pozo de los leones ¿Amén? No Yo quiero ser Entonces Yo quiero ser Como el rey David Que conquistó Y que fue una bendición Sí Pero David también tuvo un Saúl Que lo persiguió Ah Pero yo quiero ser Como Elías Como el profeta Elías Bueno Entonces tenés que saber Enfrentarte a Jezabel ¿Amén? Oh Pero yo quiero ser como No sé Dígame el nombre Que usted quiera Pero a todos Todos tuvieron que enfrentar Una adversidad diferente Yo quiero ser como José Yo quiero ser como José Usted quiere ser como José Quiere estar ahí Entre los reyes Y ser levantado En lugares de gloria En lugares de bendición Bueno Prepárese Prepárese Para que sus propios hermanos Lo vendan Y lo tienen en un pozo Y lo dieron por muerto ¿Por qué? Por celos Por envidia Ah no Entonces yo prefiero Yo prefiero ser como Como Jesús Claro Todos queremos ser como Jesús Pero Jesús también tuvo un Judas Que le dio un beso Y lo entregó con un beso Imagínese Cuántas cosas tenemos que a veces Pasar en el camino del Señor A entender que vamos a pasar Por situaciones Pero gloria a Dios Por esas situaciones Porque sabemos que Dios En nuestra debilidad Él se va a perfeccionar Y va a sacar la mejor versión de ti La mejor guerrera El mejor guerrero El mejor hombre El mejor ungido La mejor ungida Poderosa y bendecida por Dios Yo quiero ser una bendecida Bueno prepárate Porque te van a Te van a querer Ningunear Te van a querer Verte mal Te van a querer Verte triste Llorando Te van a hacer De todo ¿Por qué? Porque Dios Dice la palabra de Dios Que la excelencia De Dios Escucha lo que le voy a decir La excelencia La bendición Que viene de Dios No de ningún hombre De Dios La excelencia de Dios Despierta La envidia de los hombres Cuando Dios Más te quiera levantar Subir un escalón Más en el espíritu Más el enemigo Te va a querer atacar ¿Por qué? Porque estás pasando Otro nivel Porque rompiste Un molde de fe Para pasar a otro Más arriba Es lindo hablar Y decir yo Yo quiero escalar Peldaño Bueno Prepárese para escalar Los peldaños Porque este camino No es color de rosa Pero gloria a Dios Porque sabemos Que no somos nosotros Sino que vamos En nombre de Jehová De los ejércitos Aquel que no ha perdido Ninguna batalla Él es el que adiestra Tus manos Él es el que te guía Él es el que te da La victoria Aleluya Gloria a Dios Dice que Era tanto lo que la molestaba A penina A la pobre Ana Que dice que La irritaba tanto Que no comía Imagínense Ya llegó a tener Vamos a ponerlo Al día de hoy Era tanto que la irritaba Que llegaba a tener Anorexia No quería comer ¿Cuánta gente Que le pasa Que tiene anorexia Bulimia Depresión Dice que ella lloraba Amargamente ¿Qué quiere decir eso? Que ella estaba pasando Por una depresión Miren lo que A donde la llevó Esta persona Que la perseguía tanto Y la volvía loca Como quien dice Tanto que le metía El dedo en la llaga Tanto que la molestaba Que el enemigo Utilizaba a esta persona Para pinchar a la pobre Ana Que la llevó A la anorexia A la depresión A un montón de situaciones La bajamos al día de hoy O sea Pasó algo Muy difícil Pero tú tienes que ser Como Ana Tú no tienes que Regalarle tu bendición Al diablo Tú no tienes que Dejar de clamar De creer De orar De guerrear De batallar Porque tu milagro Viene en camino Decirle que está al lado tuyo Tu milagro viene en camino Y una de las cosas Que Ana hizo ¿Sabe qué hizo Ana? No Llamó a la amiga Endemoniada A ver si la llevaba a bailar Llamó al amigo A ver si la iba a tomar A ver si la llevaba A chusmear No ¿Qué hizo Ana? Cuando la perseguía Ni ella estaba mal Dice que se fue Y liberó su angustia Ante Dios No le lloró a nadie Ni llamó a nadie Ni nada Que le atraemos a la Ana De hoy Atraigamos la Ana Al 2024 Ay, voy a ver Qué me dice el tarotista A ver qué me dice El curandero de imprenta A ver qué me dice De penina Porque yo tengo una penina Más atado que el diablo Después va a estar Por ir a esos lugares Amén O anda llorando Por los rincones Ay, pobrecito No, que llore el diablo Porque se levanta un hombre A buscarle a Dios Dice que ella fue Y liberó su angustia Ante Dios Y no tan solo eso Ella no puede llorarle A nadie Dígale a la catada tuya Usted no vaya a llorarle A nadie Vaya a llorar a Dios Que de ahí va a venir Su bendición Porque ahí viene La fuente de sus recursos Para todo lo que usted Está necesitando hoy Dice que ella fue A la casa de Dios E hizo votos Y no tan solo eso Sino que dice más adelante Porque no me quiero extender mucho Pero dice más adelante Que ella cuando fue A lo de Lee A lo del pastor A lo de su pastor Su pastor la quería echar De la iglesia Porque dice que estaba Lloraba tanto Que creía que ella Estaba borracha O sea, tuvo que aguantarse Hasta que Hasta que su propio pastor Que su propio pastor La echara de la iglesia O que le va a dar Falsos testigos Pongámosle así Su propio pastor Levantó falsos testimonios Porque ella no estaba borracha Pero ella la estaba acusando Imagínese Imagínese Oye, usted que su pastor Le diga Usted está esto Usted lo otro No tiene nada que ver Imagínese A veces uno Porque la hermanita Fulana no me saludó Ya no voy más a la iglesia Usted tiene que ser Como Ana No como Penina A mí no me importa Ni que el pastor Me quiera echar Ni la hermana del fondo Que está endemoniada Yo me voy a la iglesia Porque me voy a aclamar A mi Dios Porque sé de dónde Viene mi bendición Sé de dónde viene Mi victoria Sé de dónde viene Mi milagro Sé de dónde viene Mi socorro Y mi socorro Viene a lo alto Hora sin cesar Sigue clamando Persevera Y triunfarás Esto es un camino Para aquel que persevera Dice la palabra Esto no es para el que corre ligero Que quiere todo ya ¿Eh? Al estilo McDonald's Todo ya, ya Pide y cumpir Es lo que está acostumbrado Hoy por hoy Ya con las redes sociales La gente está acostumbrada A lo inmediato Pero las cosas de Dios Tienen su tiempo Decirle que está Al lado tuyo Las cosas de Dios Tienen su tiempo No te pongas mal Todo tiene su tiempo Debajo del sol Todo ¿Está bien? Mire lo que dice el 15 Se lo voy a leer acá Dice Y Ana le respondió Diciendo A su pastor No señor mío Yo soy una mujer Atribulada de espíritu No he bebido vino Ni cidra Si no derramado Mi alma Delante de Jehová ¿Qué le pasaba a esta mujer? Dice que estaba Atribulada a su espíritu ¿Cuántas veces a veces Vienen atribulaciones A tu espíritu? A tus emociones A tu corazón Momentos en los que Te sentís mal Porque estás Esperando un milagro Estás orando por algo Y no sucede ¿Amén? Pero tú no tienes que Bajar los brazos Tú tienes que perseverar Si Dios te lo da Por algo es Algo más grande viene Si una puerta Se cierra Es porque una más grande Dios tiene preparado Para tu casa Para tu familia Para tu economía Para tu salud Para tus hijos Recibelo en el nombre De Jesús Y fue así Que ella se derramó Su alma Delante de Dios Por eso cuando tú vienes Dice que hizo voto a Dios Por eso hablamos De los votos De hacer un voto a Dios Señor Tú me das esto Yo voy a hacer esto Señor Tú me das este trabajo Si tú pides finanzas ¿Qué le vas a dar a Dios? Finanza Si tú le pides a Dios Familia ¿Qué le vas a dar a Dios? Tu familia Si tú le pides Si tú le das a Dios Tu tiempo ¿Qué le vas a sembrar a Dios? Tiempo Porque Él no está pidiendo Tiempo para el trabajo Que es mucho tiempo Señor Yo quiero más tiempo para mí Vos me das más tiempo Para descansar Dame un trabajo mejor Para poder tener más tiempo ¿Pero para qué? Para disfrutar ¿Y para qué? Para poder congregar Para poder buscar más de ti Señor Yo te voy a agradecer Señor Tú me das el auto ¿Para qué? Ah Para que no tenga más Muchos reciben el auto La bendición El trabajo El milagro La sanidad Lo que sea El hijo Que están pidiendo Como Ana Y una vez que recibió La familia El hijo La casa Ya se van tanto tiempo Por ahí Que no tienen más tiempo De venir a darle gracias a Dios No, amén Porque vas a volver Vas a volver con lágrimas En tus ojos De dolor Dice la palabra Que Dios es amor Pero también es fuego consumidor Todo lo que Dios te ha dado hasta hoy Es para darle gracias a Él Porque Él lo ha querido así Él quiso dejarte y bendecirte por eso Y dice que con el tiempo Y dice que con el tiempo Tanto que ella lloró Clamó Derramó su alma Ante Dios Hizo voto Ante Dios Dejó de De que De prestar el oído A Penina Si no que fue Dijo más Si yo no sigo más a Penina Yo me pongo a adorar a Dios A aclamar a Dios A hacer voto con Dios Y dice que al tiempo Ella recibió lo que tanto estaba anhelando Y no cualquier cosa Por eso cuando tú oras mucho Y clamas mucho Y Dios sostiene Y no sucede Y no sucede Es porque lo que viene es tan grande Que Dios está preparando tu mente Tu corazón Tu carácter Para recibir eso que tanto estás anhelando Tienes que estar preparado Para eso que estás esperando De parte de Dios Tienes que tener el carácter preparado Tienes que tener el espíritu preparado Tienes que mandar el espíritu Para recibir Lo que Lo grande que Dios tiene para tu vida Amén A veces queremos todo ya Pero por algo este Porque todavía hay mucho que pulir Todavía hay muchas cosas por hacer Yo entendí en este tiempo Que Dios no me dijo Que de irme ya a Argentina Y pasó todo lo que pasó Por todo lo que está pasando Aquí en los Estados Unidos Todo lo que Dios está haciendo En los medios de comunicación En el deporte Si yo hubiese ido al alparero Gloria a Dios Que los amo Y los extraño todos los días Dios sabe Y a mis testigos Amamos el alparero con el pastor En otra casa En otro lugar Pero Dios lo quiso así No soy yo Es Dios Es la voluntad de Dios Y los que entendieron Se quedaron Y algunos hasta Como dije otra vez Algunos hasta sin entenderlo Se quedaron Amén Dijeron Yo me pongo Como quien dice La camiseta De mi casa Y sigo adelante Porque sé que viene Viene mi bendición Viene mi bendición Pero cuando viene tu bendición Está hablando de su hijo Que no era cualquiera Sabe quién era El hijo de Ana El profeta Samuel Un gran hombre de Dios Que ungido reyes No le dio cualquier cosa Dios te hace esperar Porque lo que te va a dar Es lo mejor Dile a creado tuyo Si Dios te hace esperar Porque lo que te va a dar Es lo mejor Dice que Después de que lo hubo detectado Lo llevó consigo Con tres becerros Un hefa de harina Y una masija de vino Y lo trajo a la casa De Jehová Y el niño era pequeño Y matando el becerro Trajeron el niño a Elí Y ella dijo Oh señor mío Vive tu alma señor mío Yo soy aquella mujer Que estuvo aquí Junto a ti Orando A Jehová Por ese niño oraba Y Jehová me dio Lo que pedí Yo pues lo dedico También a Jehová Todos los días Que viva Será de Jehová Y adoró allí A Jehová Si tu has pedido un hijo Y este es el único Que es lo que tienes que hacer Tienes que estar acá En la iglesia ¿Sabes el cuarto? Yo vi que venían orando Pidiendo un hijo Pidiendo una familia Pidiendo un marido Pidiendo una esposa Pidiendo un trabajo Pidiendo trabajo Pidiendo la sanidad Del sida Del cáncer Resucitado ¿Dónde están? ¿A mí? Usted tiene que ser Agradecido como Ana Usted tiene que ser Agradecido como Ana Ana no solamente Llegó a su hijo Y cumplió el voto Sino que dice Que trajo becerro Trajo alimento Trajo comida Trajo provisión Y eso es lo que Dios Hizo con ella Y Su generación Fue bendita Porque su hijo No pasó desapercibido Sino que fue un hijo Que marcó un tiempo Que ungió reyes Que levantó reinados Y eso es lo que Dios Va a hacer con tu vida Ese milagro Que tú estás esperando Viene en camino Pero tienes que hacer Como Ana Ora sin cesar Créale a Dios Cumple con tus votos Créale a Dios Y verás la victoria Porque pronto 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 Viene Yo lo creo En el nombre de Jesús También lo tomo Para mi vida Aleluya Gloria a Dios Por eso en esta hora Quiero que Tomes tu pertenencia Si pasas aquí adelante Quiero que ores Pero con tu alma Por eso que te tiene afligido Por eso que tal vez Te está afligiendo Que te tiene preocupado Por lo que está pasando Que la casa Que la salud Que la familia El matrimonio Los hijos El trabajo Ven aquí adelante Y quiero que seas como Ana Que hagas voto con Dios Que hables con Dios Pero no a la ligera Yo que diga Señor Yo vengo a derramar mi alma Delante de ti No de ningún hombre Ninguna mujer Vengo a derramar mis lágrimas Mis preocupaciones Lo que me está hoy preocupando La persona que tal vez Hoy está Mal en mi casa Yo vengo a clamar a ti Señor Vengo a clamar a ti Porque sé que recibiré Mi victoria Recibiré mi milagro Recibiré mi bendición Venga Venga aquí adelante No se quede nadie allá atrás Venga No se me quede allí nadie En los asientos En la silla Venga la acción de fe Como Ana Ana no se quedó sentada En la silla No porque acá está Más calentito No Dice que ella fue Y derramó su alma Con sus lágrimas En el templo Aún hasta cuando El pastor La quería echar Y levantado Falsos testimonios Contra ella Ella en su alma Oró Clamó Usted va a ser hoy Así Usted no va a ser Un pelina Usted va a ser Como el espíritu De Ana Va a clamar Va a orar Sin cesar Le va a creer Va a dejar Esa preocupación ¿Cuántos tienen Una preocupación Una petición En su vida? Levante su mano Gloria a Dios Por eso Esta hora Levante su mano Usted va a traer Esa preocupación Usted va a traer Esa Ese milagro Que está esperando Eso que usted está anhelando Eso que usted está esperando En su salud En su familia Por esa persona Por la que usted está preocupada Por ese familiar Usted lo va a traer A su mente A su corazón Y va a orar Por esa pelina Que lo molesta Por esa pelina Que lo está molestando Que lo está molestando Usted lo va a derramar Y lo va a dejar En las manos de Dios Y Dios se va a encargar Dios va a ser Perfecto Y se va a encargar De toda situación Económica Familiar Dios te va a dar Lección Dios te va a dar Más sabiduría Dios te va a dar La guía Y se va a llevar Toda carga Toda preocupación Toda angustia Despresión Amargura Desilusión Tal vez Alguien de su familia Te traicionó Te falló Un familiar Un amigo Pero este es el momento De derramar Sus lágrimas Ante el Señor Y es que ese cuerpo Que está con la balanza En la mano Va a sanarte Va a liberarte Y te va a dar Ese milagro Que tanto estás anhelando Por eso sí Onde estás Levanta tus manos Habla con Dios Y adora a la reina Que del cielo Viene tu bendición En esta hora Y todo es En mi Cristo Por él Y para él Y todo es En mi Cristo Por él Y para él Y todo es En mi Cristo Por él Y para él Oh Señor Oh Señor Y a él 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 Por siempre Y a él Desea mi espíritu Hambre de tu presencia Y sede tu presencia La quiero hoy La quiero hoy Hambre de tu presencia Y sede tu presencia La quiero hoy La quiero hoy Aleluya, pon tu mano allí donde tu corazón Pon tu mano en tu corazón, en tu mano de tu lugar izquierdo Ahí donde está tu corazón Y lo repetí conmigo Señor Jesús, en esta hora Que todo aquello que me irrita Que quiere traer angustia Que quiere traer amargura Depresión, ansiedad Cual sea el espíritu inmundo que quiere irritarme Ponerme mal, Señor, en esta hora Yo a tu reprendo toda envidia, toda maldad Todo ataque del diablo En contra de mis emociones, de mis sentimientos De mi mente, de mi corazón Y lo he hecho fuera, 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 fuera De mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, de mi corazón Para la gloria de tu nombre Amén y amén Levanta tus manos Y adoremos la última canción al Señor de esta hora Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llena este lugar con tu presencia Yo creo en ti mis manos Y en lo que harás en mí Yo creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Y a llover Y a llover Y a llover Y abre las puertas del cielo A llover A llover Y abre las puertas del cielo A llover Señor Señor Jesús Derrama lluvia En este lugar Ven con tu río Señor Jesús Ayuda Mi corazón Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Aleluya Gloria a Dios Abre el fuerte aplauso A este milagro Que viene nos despierta En esta hora No te preocupes Hay una penina Un penino Amén En tu camino Recuerde que Dios Tiene el control De todas las cosas Que son necesarios Para fijar Nuestra recordación Porque cuando eso Sucede Nos sacan de la comodidad Y viene una gran bendición Para tu vida Amén Así que sigue adelante No dejes que nada Ni nadie te detenga Con fe Que el milagro Está pronto a llegar A tu vida Persevera con todo Hasta el último día Que Dios los bendiga Mañana no se olvide Está nuestro pastor querido Nuestro pastor amado Sábado El domingo Y si Dios quiere Yo el viernes que viene También voy a estar acá Todos los viernes Y que traigan mujeres Hombre, familia Para que sean de bendición Los amo Que Dios los bendiga Si necesitan oración Ahí están los hijos de la casa Un consejo Una palabra Orar una prenda Ahí están los hijos Y las hijas de la casa Para orar por su vida Que Dios los bendiga Nos vemos Bendiciones para todos Los amo Y las hijas de la casa